En la turbulenta región donde confluyen los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango, se desató una ola de violencia que ha captado la tensión nacional. En las últimas horas, este territorio se convirtió en un campo de batalla entre sicarios y fuerzas militares. La información más reciente indica que varias personas han sido batidas en estos enfrentamientos y cuatro individuos han sido detenidos. En este video, exploraremos los detalles de estos eventos, la magnitud de la violencia en la región y el impacto que estos enfrentamientos tienen en la seguridad y la vida cotidiana de las comunidades locales. Acompáñanos mientras desglosamos lo que está sucediendo en este crítico punto de México y analizamos las implicaciones a largo plazo de este conflicto armado. Pero antes de empezar con el video, deja un like y activa la campanita de notificaciones. Entre los detenidos se encuentra Luis N., conocido como el R-8, un individuo clave dentro del círculo de seguridad de Aureliano Guzmán Loera, también conocido como el Guano, hermano de Joaquín el Chapo Guzmán. El impacto de este enfrentamiento ha quedado registrado en numerosos videos que muestran una patrulla incendiada bloqueando un camino. Testimonio de la intensidad del conflicto. Luis N., además de ser un lugar teniente de confianza, es miembro destacado de la temida facción Gente del Guano. Esta organización ha ganado notoriedad por su violenta actividad y estrecha conexión con el narcotráfico en la región. La captura del R-8 no solo es un golpe significativo para la estructura operativa del Guano, sino que también subraya la persistente y peligrosa influencia de esta facción en el área. Es importante recordar que en 2021 el gobierno de Estados Unidos ofreció una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que condujera a la captura de Aureliano Guzmán Loera. Pese a estos esfuerzos, el Guano sigue evadiendo a las autoridades, manteniendo su control y poder dentro del mundo del narcotráfico. La captura de Luis N. podría ser un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado en la región, proporcionando potencialmente información valiosa sobre las operaciones del Guano y sus asociados. En este video, profundizaremos en el contexto y la repercusión en este evento, analizando cómo afecta la dinámica del narcotráfico en México y las acciones que las autoridades están tomando para combatir estas organizaciones criminales. ¿Te imaginas un enfrentamiento que se prolongue por más de 100 kilómetros y dura aproximadamente 4 horas? Pues eso fue exactamente lo que ocurrió. Las balaceras y persecuciones culminaron con la captura de R-8 y tres de sus cómplices. El objetivo principal del operativo era atrapar a el Guano. Esto no fue un esfuerzo aislado, ya que en febrero y agosto del año pasado, el ejército mexicano había realizado acciones similares en Tamazula. Sin embargo, esos intentos no tuvieron éxito y resultaron en 12 muertos, según reportes extraoficiales. Imágenes compartidas en redes sociales muestran vehículos en llamas, camionetas blindadas tipo Rino y helicópteros involucrados en la operación. La captura de R-8 en territorio del cártel de Sinaloa representa un golpe importante para la facción de Aureliano Guzmán Loera. Luis N. es una figura prominente dentro del cártel del Pacífico, vinculado a la facción de Aureliano Guzmán, ocupando una posición clave en el círculo de seguridad. El R-8 juega un papel esencial no solo en la protección de uno de los líderes del cartel, sino también como uno de los principales instigadores de violencia en las áreas montañosas de Chihuahua, Durango y Sinaloa, conocidas como el Triángulo Dorado. Al momento de su captura, su descripción en el Registro Nacional de Detenciones lo identificaba como un hombre vestido, con una playera rosa y pantalón azul de mezclilla, con barba cerrada, cabello quebrado color castaño y tez blanca. En las imágenes que circulan en redes sociales, se le ve mostrando sus armas de gran calibre y vistiendo uniformes falsos de las fuerzas federales. Según medios locales, el R-8 está implicado en varios crímenes de alto impacto. Se le relaciona directamente con el asesinato de varios hombres cuyos cuerpos fueron encontrados decapitados, así como un presunto intento de asesinato contra tres miembros de los chapitos. El grupo liderado por Iván Archival de Guzmán, hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán. Las imágenes que circulan sobre su detención revelan a un hombre con barba de candado, playera rosa y pantalón de mezclilla azul. Lleva las manos esposadas a la espalda y es custodiado por agentes de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, antes de ser trasladado a la Ciudad de México. Eran cerca de las 11 de la mañana cuando el operativo inició, pero solo unos minutos después ya se escuchaban intensas balaceras entre sicarios al servicio del guano y efectivos de las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional. Los rumores apuntan que el operativo desplegado en las fronteras de Chihuahua, Sinaloa y Durango era para capturar al guano, hermano de Joaquín, el Chapo Guzmán. Pero este se habría escapado. Pero las autoridades lograron detener al R-8 y a tres de sus locartenientes. Se señala que una de sus principales responsabilidades es la adquisición de armas y equipos tácticos para el guano, lo que reafirma su papel crucial en la logística y las operaciones armamentísticas del cartel. A pesar de su alta posición, la información sobre el R-8 es limitada y proviene principalmente de fuentes no oficiales. Su relevancia dentro de la organización también se refleja en la cultura popular. Como en el largo corrido, no es una historia del montón. Lanzado en 2002 por Luis R. Conríquez, esta canción describe las dificultades económicas que el R-8 enfrentó durante su infancia y juventud, ofreciendo una visión más personal de su vida. Las estrofas supuestamente narran el ascenso de Luis N. en el mundo del narcotráfico. Su eventual éxito y poder y su interés por actividades como la pelea de gallos, además menciona la implicación de uno de sus hermanos en actividades criminales, pintando un retrato más completo de su trayectoria y entorno. A lo largo de los años, la captura de líderes de los carteles de narcotráfico en México ha sido un tema central en la lucha contra el crimen organizado. Figuras como Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cartel de Sinaloa, Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del cartel de Guadalajara, y Nemecho Seguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG, han sido notorios e influyentes en el panorama del narcotráfico en México. Sus arrestos, aunque significativos, no han sido suficientes para desmantelar completamente estas poderosas organizaciones. En cuanto al R-8, su papel dentro del cartel de Sinaloa es de vital importancia. Entre sus responsabilidades específicas se destaca la planificación y logística de estrategias de protección. La inteligencia y contrainteligencia, el R-8, recopila información sobre posibles amenazas y desarrolla estrategias para prevenir infiltraciones y contrarrestar acciones tanto de las autoridades como de grupos rivales. Además, supervisa la ruta de transporte de drogas y el uso de tecnologías de vigilancia, coordinando con otras áreas del cartel, como finanzas para asegurar el flujo de recursos y apoyo necesarios. Su labor en la organización abarca desde la compra de armas y equipos tácticos hasta la coordinación logística, reafirmando su influencia en las operaciones del cartel. A pesar de su alto perfil, la información sobre el R-8 es limitada y mayormente proviene de fuentes extraoficiales. Su figura envuelta en misterio añade una capa de complejidad al entramado del cartel de Sinaloa. Se destaca tanto por su violencia como por su habilidad para sostener y proteger una estructura criminal que continúa desafiando a las autoridades y moldeando la historia del narcotráfico en México. La influencia del R-8 también se refleja en la cultura popular. El narco corrido no es una historia del montón. Lanzado en 2002 por Luis R. Conríquez, describe las dificultades económicas que enfrentó durante su infancia y juventud, ofreciendo una visión más cercana de su vida. Las estrofas relatan su ascenso en el mundo del narcotráfico, su eventual éxito y poder, su interés por actividades como la pelea de gallos y menciona la implicación de uno de sus hermanos en actividades criminales, pintando un retrato más completo de su trayectoria y entorno. El arresto del R-8 es otro golpe significativo para el cartel de Sinaloa, la misma organización que una vez estuvo bajo el control del Chapo Guzmán. El R-8, cuyo verdadero nombre es Luis N., desempeña un papel vital en la estructura del cartel. Sus responsabilidades incluían la planificación y logística de estrategias de protección, la inteligencia y contrainteligencia, recopilando información sobre posibles amenazas y desarrollando tácticas para prevenir infiltraciones y contrarrestar acciones de las autoridades o grupos rivales. Además, supervisaba la ruta de transporte de drogas, el uso de tecnologías de vigilancia y coordina con otras áreas del cartel como finanzas para garantizar el flujo de recursos y apoyos necesarios. Al igual que el Chapo, el R-8 ha sabido mantener una influencia considerable dentro del cartel, lo que subraya la continuidad y adaptabilidad de estas organizaciones criminales. La captura del Chapo Guzmán en 2016 fue vista como un gran éxito para las autoridades mexicanas y estadounidenses. Sin embargo, el cartel de Sinaloa logró reestructurarse y continuar sus operaciones en parte debido a líderes intermedios como el R-8, quienes aseguraron de que las operaciones logísticas y de seguridad se mantuvieran intactas. La figura del R-8, aunque envuelta en misterio, añade una capa de complejidad al entramado del cartel de Sinaloa. Su capacidad para sostener y proteger una estructura criminal que continúa desafiando a las autoridades destaca tanto por su violencia como por su habilidad estratégica. Esta dualidad se refleja en la cultura popular. Por ejemplo, el narcocorrido no es una historia del montón. Lanzando en 2022 por Luis R. Conríquez describe las dificultades económicas que enfrentó durante su infancia. La detención del R-8 no solo es un golpe significativo para la facción de Aureliano Guzmán Loera dentro del cartel de Sinaloa, sino que también representa un esfuerzo continuo por parte de las autoridades para desmantelar las estructuras operativas de estas organizaciones. A pesar de los esfuerzos, la captura de líderes del narcotráfico como el Chapo y el R-8 muestra que aunque se puede decapitar las cabezas visibles de los carteles, las raíces del crimen organizado en México son profundas y complejas. Estas organizaciones han demostrado una notable capacidad para adaptarse y sobrevivir, manteniendo su influencia y control sobre vastas regiones del país. La lucha contra el narcotráfico en México continúa siendo una tarea monumental para las autoridades. Cada captura, como la de R-8, aporta la desanticulación de estos grupos, pero también pone de relieve la necesidad de estrategias integrales que aborden no solo la persecución de líderes, sino también las condiciones sociales y económicas que permiten la perpetuación de estas organizaciones criminales. El Triángulo Dorado es una región geográfica ubicada en el noroeste de México, específicamente en los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua. Esta área es conocida por su terreno montañoso y su clima árido, características que la hacen ideal para el cultivo de marihuana y amapola, plantas utilizadas en la producción de drogas ilícitas como la heroína. Históricamente, el Triángulo Dorado ha sido una región estratégica para el narcotráfico en México debido a su difícil acceso y relativa falta de presencia gubernamental. Las condiciones geográficas han facilitado que diversas organizaciones criminales establezcan operaciones de cultivo, procesamiento y transporte de drogas en esta zona, aprovechando la densa vegetación y la falta de infraestructura adecuada para el control estatal. Además de su importancia en el narcotráfico, el Triángulo Dorado también ha sido escenario de enfrentamientos entre carteles rivales y operativos militares y policiales para combatir el tráfico de drogas. La presencia de estas organizaciones ha influido significativamente en la economía y la seguridad de la región, afectando la vida de las comunidades locales. A lo largo de los años, los esfuerzos para controlar y pacificar el Triángulo Dorado han sido desafiantes debido a su compleja topografía y a las redes de complicidad que existen entre los productores de drogas y las comunidades locales. Esta área continúa siendo un punto crítico en la lucha contra el narcotráfico en México, representando un desafío constante para las autoridades en términos de seguridad y control territorial. La detención de figuras claves como el R-8 ocurrida en territorio del cartel de Sinaloa es un golpe estratégico que afecta profundamente las estructuras operativas de estos grupos criminales. Personajes como él desempeñan roles cruciales en la logística, seguridad y protección dentro de estos carteles, asegurando el flujo continuo de drogas hacia los mercados internacionales. Su captura no solo interrumpe estas operaciones, sino que también debilita la capacidad de los carteles para mantener su influencia y control sobre estas regiones estratégicas. Es fundamental reconocer que la lucha contra el narcotráfico en México no se limita solo a la detención de líderes visibles, requiere estrategias integrales que aborden las raíces socioeconómicas del problema, fortalezcan las capacidades de seguridad y promuevan el desarrollo en estas áreas marginadas. La presencia continua de organizaciones criminales en lugares como el Triángulo Dorado subraya la complejidad y persistencia de este desafío. Es fundamental reconocer que la lucha contra el narcotráfico en México no se limita solo a la detención de líderes visibles, requiere estrategias integrales que aborden las raíces socioeconómicas del problema, fortalezcan las capacidades de seguridad y promuevan el desarrollo en estas áreas marginadas. La presencia continua de organizaciones criminales en lugares como el Triángulo Dorado subraya la complejidad y persistencia de este desafío, pero también destaca la necesidad urgente de enfoques multidimensionales para alcanzar una paz duradera. En conclusión, cada captura significativa como la del R8 representa un paso hacia la desarticulación del narcotráfico en México. Sin embargo, también subraya la importancia de trabajar en conjunto para abordar las condiciones que permitan la existencia y el florecimiento de estas redes criminales. Solo con un enfoque integral y sostenido se podrá avanzar hacia un futuro más seguro y próspero para todas las regiones afectadas por el narcotráfico en México. Si te ha parecido un video interesante, deja tu comentario acá abajo, activa la campanita de notificaciones y suscríbete, que por aquí seguiremos. ¡Hasta pronto!